Resident Evil 4 ¿ Personalmente en Medeos se reservas? Setembre 30, 1998 Es un día que nunca me olvidaré. El perro dentro de mi murió ese día. Y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las armas de biotecas creadas por Umbrella. De alguna manera me hicieron, pero muchos otros... no fueron tan ganados. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No es que tenía una opción. El entrenamiento, las misión, casi me mató. Pero al menos me dejé mi mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche. El dolor. Incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que. El dolor. El dolor. El dolor. El dolor. No sé si de ustedes no vienen por aquí para cocinar marxamillas. Ha, ha, ha. O tal vez que lo hiciste. Tienes un sentido tan interesante. Voy a darme en un pequeño secreto. Pienso entre nosotros. Un montón de personas nos ha perdido aquí. Y ahora han estado por una vez. Bueno, entonces, debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Hmm, quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te fumas? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¡He sure is taking his time! ¿Did he fall in? Maybe, you better go and take a look. Oh, watch the car. Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. How far could he have gone? Yeah. He ya! Jenga conmigo. ¡No, no! ¡Oh, sí! ¡No, no! ¡No, no! Ah, sorry to barge in like this. Buscó a un Felicia. Vino aquí. Buscó a un Felicia. This is not good. Man, that stinks. Buscó a un Felicia. Buscó a un Felicia. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. What's going on? What's going on? What's going on? The President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. Welcome back. I'll let go. ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A Lord Sadler Todopoderoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!